Cuéntenos, ¿es cierto que este instituto se hizo en lo que fue encima de un cementerio? Bueno, gracias por la entrevista, buenos días. En efecto, pues, lo que usted dice, ¿verdad? Antes de ser un centro educativo, pues, era un cementerio, ¿verdad? O sea, de esquina a esquina, a donde termina, pues, lo que es la bodega municipal. Entonces, sí, era un cementerio esta institución. ¿Y es verdad lo que se dice, que se han visto cosas paranormales en lo que es este centro básico? Bueno, la verdad es que sí, se oyen cositas ahí, se oye que menean sillas, se oye que hay gente adentro, tacones. Y, bueno, un niño que sí, en verdad, parecía. Porque una vez lo vimos nosotros cuando había clases de enfermería. Entonces, la señora que estaba haciendo la aula, pues, ella me dice, espérenme un momento, voy a hacer las aulas. Entonces, vine yo y le eché a ver todos los portones. Y, de repente, vimos un niño como de unos siete años, por ahí. Y la señora le habló y le preguntó que por dónde vivía y ella dijo que era para el cementerio. Entonces, se metió al aula y dijo de que ahí estaba la silla de él, que la silla de su maestra. Y, bueno, nosotros le dijimos que se saliera porque teníamos que irnos. Entonces, él dijo de que se iba a quedar jugando un ratito en las gradas. Y nosotros fuimos a buscar ayuda con los bomberos para ver si lo podíamos sacar. Pero él no quiso salir, ¿verdad? Entonces, ahí fue donde pensamos nosotros que no era un niño normal, o sea, era un espíritu, prácticamente. ¿Y a qué horas del día se vio esto? ¿Fue a horas del día o a horas de la noche? ¿Cuándo se ven estas cosas paranormales en lo que es este centro básico? No, eso fue como a las 10 de la mañana, ¿verdad? Era como a las 10 de la mañana y también algunos maestros que han muerto siempre vienen a despedirse. Porque usted sabe que ellos cuando le tienen amor a un centro educativo o a su casa, ellos siempre llegan a despedirse. Cuando muere la profesora suya para guerra, el año pasado fue, ella se vino a despedir porque yo estaba en el salón donde yo estoy. Y oí que me hablaron, ¿verdad? Primero, Luis, entonces, ya voy, le digo yo. Después me habló por segunda vez, pero ya escuchaba engrangulada la voz. Entonces le digo a la directora, siguiente día, profe, fíjese que yo creo que alguien del centro va a morir porque anoche escuché una voz bien rara. Y era la voz de la profesora. Y ese día murió la profesora a las 9 de la mañana, ahí en el barrio de Loro. ¿Y usted como vigilante en horas de la noche no se ven otros tipos de casos de paranormal? No, la verdad que no. Solo, como le digo, solo se escucha que menean papeles, se escucha que menean sillas y todo eso, pero eso es psicológico, ¿verdad? Porque uno no tiene que tenerle miedo a los muertos, tiene que tenerle miedo a los vivos, a los muertos no. Porque la verdad, cuando uno está en estos centros, uno lo que hace es encomendarse a Dios, pedirle a Dios que todo le vaya bien para no tener miedo. ¿Y alguien profesional no ha venido a ver este caso en lo que es este centro básico? No, la verdad que no, porque no se escucha, no dicen nada, pero eso del niño, eso sí es verdad. O sea, mire, cuando una persona muere y no le levantan el espíritu, eso pasa. Le voy a contar bien cómo fue el caso de ese niño. En el tiempo de antes, a los niños los sacaban a ensayar para los desfiles. O sea, ellos ensayaban alrededor del centro básico, ¿verdad? Y en eso que andaban ensayando, una rastra impactó con un carro pequeño y ahí el niño murió. Y la niña pues vive todavía, la niña vive en España hoy, aquí enfrente del centro educativo vivía la mamá de la niña. Y el niño lo velaron aquí en el salón, ahí donde me quedo yo, ¿verdad? Y entonces, yo creo que eso fue que no le levantaron el espíritu. Porque ese niño no solamente sale aquí, sino que sale en los bomberos y sale también ahí en la bodega municipal.